Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea hace casi un año, el 31 de enero de 2020. Entonces empezó el llamado período de transición, en el que Londres y Bruselas mantuvieron la mayoría de las leyes de la Unión mientras negociaban su nueva relación. Ese año de transición termina en 2020, así que es ahora cuando los ciudadanos europeos y británicos van a notar los cambios más visibles del Brexit. El pasado 24 de diciembre, Reino Unido y Unión Europea llegaron finalmente a un acuerdo sobre las condiciones de la salida, un documento de más de mil páginas en el que se trata el fin del libre movimiento de personas, la imposición de controles a duaneros y la limitación de servicios que antes fluían de un lado a otro sin mayores restricciones, además de otros puntos como la cooperación climática, de seguridad y transporte. En este vídeo te resumimos algunos de los principales aspectos que a partir de ahora cambian para el ciudadano de a pie. Durante años, británicos y europeos han podido elegir libremente en qué lado del Canal de la Mancha querían vivir y trabajar, pero ahora se necesitará un visado para estancias largas y motivos de trabajo. Para viajes de turismo, sin embargo, británicos y europeos seguirán sin necesitar visas y podrán usar sus permisos de conducción en cada país. Los europeos van a poder permanecer hasta 6 meses en Reino Unido, aunque si se viaja para recibir un tratamiento médico privado o si se es académico y se cumplen ciertos requisitos, el permiso podría extenderse. Eso sí, a partir de octubre de este año, los europeos no podrán entrar a Reino Unido con una tarjeta de identificación, un DNI, van a tener que usar un pasaporte, a menos que hayan oficializado su estatus como residente. En el caso de los británicos, solo podrán permanecer en territorio de la UE un total de 90 días cada 6 meses. Además, pueden verse obligados a declarar ante las autoridades europeas cuestiones como el motivo de su visita y mostrar que tienen pasaje de vuelta. Por otro lado, al pasar por los controles migratorios, en principio ya no podrán utilizar la fila rápida reservada a los ciudadanos de la UE, el Área Económica Europea y Suiza. Por otra parte, europeos y británicos seguirán contando con asistencia médica de emergencia durante los viajes de turismo tanto en Reino Unido como en la UE. Sin embargo, el gobierno británico aconseja a sus ciudadanos comprar un seguro de viaje con cobertura médica antes de irse de vacaciones, incluso a la UE. Además de estas consideraciones, también se impondrán límites a los artículos que cada ciudadano lleve consigo de un lado a otro y los pasaportes de mascotas europeos dejarán de ser válidos en Reino Unido. Los europeos que quieran trabajar en Reino Unido tendrán que pedir un visado. Y para obtenerlo tendrán que cumplir estos requisitos. Una oferta de trabajo de al menos 25.600 libras al año, que son algo más de 28.000 euros o 34.000 dólares estadounidenses, y demostrar que pueden hablar inglés, además de otros requerimientos que juntos conforman un sistema basado en puntos. Y los ciudadanos británicos que quieran vivir y trabajar en la UE deberán cumplir los requisitos del sistema migratorio del país en el que quieran establecerse. Además, algunas profesiones ya no serán homologadas de forma automática, como pasaba antes, por ejemplo, la arquitectura, la medicina o la enfermería. Sin embargo, aquellos ciudadanos que ya vivían en Reino Unido y la UE antes del final de 2020, tienen sus derechos garantizados y solo necesitan formalizar su estatus como residentes a través de un formulario. Las nuevas regulaciones no aplican en el caso de Irlanda, que en materia de viajes e inmigración tiene una serie de arreglos con Reino Unido que son anteriores a la entrada de ambos en la Unión Europea. Sobre la circulación de personas entre UE y Reino Unido hay un punto que cambia radicalmente. El programa Erasmus, que facilitaba que los universitarios europeos estudiaran durante un semestre o un año fuera de sus países de origen, en otro estado miembro, dejará de funcionar en Gran Bretaña. Boris Johnson anunció en su lugar otra alternativa para los estudiantes británicos, aún sin muchos detalles. Los estudiantes en Irlanda del Norte sí podrán aprovechar el programa Erasmus como parte de un pacto entre el gobierno británico y el de la República de Irlanda. En el acuerdo del pasado 24 de diciembre, el gobierno británico y la Unión acordaron no imponer tarifas ni costos adicionales al flujo de bienes, lo que ha evitado el previsible aumento de precios en productos importados y exportados a ambos lados del estrecho. Pero ojo, porque sí habrá nuevos controles fronterizos y trámites burocráticos que antes no existían, algo que podría provocar retrasos y problemas en las cadenas de suministro. Aunque en este caso, Irlanda del Norte vuelve a ser una excepción. Los proveedores de servicios británicos que quieran seguir operando en la Unión tendrán que adecuarse a las reglas de cada estado miembro o relocalizarse en la Unión Europea. Y aquí entra en juego esto. El móvil. ¿Qué pasa con el llamado roaming? La itinerancia que nos permite usar el móvil en otros países. Antes, un británico o europeo podía disfrutar de la misma tarifa contratada en su país de origen en cualquier estado miembro de la UE. Ahora Reino Unido y la Unión Europea han dicho que cooperarán para tener tarifas justas y transparentes, pero por ahora nada evita que las operadoras puedan cobrar a los viajeros británicos y europeos por usar su teléfono en uno u otro territorio. Es decir, serán las propias compañías proveedoras las encargadas de mantener las mismas condiciones o de lo contrario fijar nuevas tarifas. Bueno, como ves el Brexit es una cuestión extremadamente compleja y todavía quedan muchos elementos por concretar. Sin embargo, si quieres profundizar un poco, en nuestro canal encontrarás ya algunos vídeos sobre el tema y seguramente vamos a seguir hablando de él, así que suscríbete para no perdértelo. Además, en la bio aquí debajo te vamos a dejar algunos enlaces a notas que publicamos en nuestra página bbcmundo.com que te pueden ayudar. Y si aún así te quedan dudas, déjanos un comentario porque lo vamos a leer seguro. Si este vídeo te ha ayudado, compártelo, déjanos un like y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.